Y otro café más, en este caso con Mónica Pérez. ¿Qué os digo de ella? Pues os digo de ella que cada día que me conectaba en LinkedIn iba a ver sus publicaciones, a ver qué había publicado. Y bueno, sé que tiene más de una página web, pero yo en aquel momento había descubierto solo una. Y decía, mira, mira todo lo que ha escrito y mira cómo es importante en este momento exacto que estamos hoy la capacidad de comunicar. Voy a ver si lo digo bien, pero bueno, ella es la fundadora de la Escuela Europea de Oratoria. Y en este momento comunicar es particularmente importante. Así que gracias y mil gracias Mónica por estar aquí y por todo el tiempo que nos dedicarás y las pildoritas que nos darás y lo que quieras compartir con nosotras o con nosotros de lo que es tu experiencia, de lo que es tu bagaje y de lo que es tu trabajo. Gracias Mónica. Un placer, un placer de verdad estar contigo y con todas las personas que te ven, que te escuchan. Porque la verdad es que es una manera de transmitir lo que llevamos dentro nuestros conocimientos y también lo que sentimos. Así que yo encantada de estar contigo. Sí. Pues cuando le pedí a Mónica a través de las redes si aceptaba esta invitación a este café virtual, que además tú te lo estás tomando, veo. Yo no lo estoy tomando. Bueno, pues tú ya estás más adelantada que yo. Yo hoy voy un poco así que no se sabe cómo. Pues lógicamente aparte de un perfil profesional verdaderamente, profesional y déjame decir personal, ¿no? Porque yo creo que la parte humana en las redes se ve lo mismo, ¿no? No sé, sin través. Me gustaba además esa, esa función tuya de, bueno, ese trabajo, ¿no? Ese tener una escuela de oratoria. Es siempre importante, pero en este momento yo creo que es lo más. Yo creo que todos necesitamos en este momento, si no lo hemos hecho, y aunque lo hayamos hecho, tenemos que hacerlo porque algo ha cambiado aquí. Aunque hayamos hecho cursos, personalmente los he hecho, pero me parece, como te decía antes de entrar al café, que yo tengo que revisionar lo que sé porque hay cosas que me encuentro perdida en cómo tengo que comunicar ahora. No sé si estás de acuerdo o no estás de acuerdo o cómo lo ves. Y qué estás viviendo, cuáles son las nuevas exigencias de tus alumnos o lo que tú estás intuyendo que necesitamos. Como emprendedores, que obviamente necesitamos comunicar, como personas, que obviamente necesitamos comunicar, y como comunicadores, porque somos, al fin y al cabo, somos todos comunicadores, ¿no? En un modo, los hay que, como tú, que los hace profesionalmente. Además, me encantó, en una de tus páginas web, no me acuerdo en cuál, hay la Escuela de la Oratoria para niños y adolescentes o algo así, ¿no? Sí, da clase a todo tipo. La verdad es que la Escuela Europea Oratoria la fundé en 2012 con el objetivo de ayudar a las personas, porque yo llevo hablando en público desde los 16 años y para mí es muy fácil, para mí es muy cómodo, yo disfruto muchísimo hablando en público, no siento miedo ni nervios, sino lo que siento es disfrute, la verdad es que sí, por compartir, ¿no? Y sobre todo por aportar a las personas que tengo delante. Y entonces creé un proyecto en el que dábamos clase a niños, adolescentes, profesionales y empresas, pero además con una oratoria que parte del corazón. Es decir, no solamente es transmitir y vender lo que quieras, un proyecto, en lo que estés trabajando, sino además hacerlo disfrutando. Y de hecho, uno de los eslogans de la escuela es seduce hablando en público. Fíjate qué bonito, ¿no? Y qué fuerza tiene. Entonces eso es lo que pretendemos, llegar a las personas dando parte de nosotros. Hay una frase que a mí me gusta que dice comunicar es depositar una parte de ti en la otra persona. Y cuando un orador está hablando en público, lo que pretende también es transmitir parte de sí mismo. Por eso hablar en público es una actividad física que es bastante cansada, porque damos parte de nosotros. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y estarás de acuerdo que hay personas que transmiten y hay personas que transmiten un poco menos, ¿no? Hay personas que te llegan al corazón, hay comunicadores que son increíbles y hay otros que, bueno, que a lo mejor les cuesta un poquito más, ¿no? A ver, es que nadie nos ha enseñado. Bueno, entonces no es algo, yo siempre digo que la oratoria no es algo innato, es decir, uno no nace sabiendo hablar en público. Es un entrenamiento, hay que formarse. Igual que hemos aprendido a conducir o hemos aprendido a jugar al pádel o a hacer cualquier otra actividad en nuestra vida, hablar en público también. Y ser capaz de sacar tus emociones también. Para nosotros en la Escuela Europea de Oratoria es muy importante la inteligencia emocional. Y ya sé que ahora mismo lo de la inteligencia emocional no está de moda. Vemos que nuestros políticos se la saltan muchísimo, ¿no? Y es una pena, desgraciadamente. Pero nosotros en la escuela sí apostamos por que el orador esté formado, como yo suelo decir, de piel hacia adentro. Entonces, no solamente formamos a la persona en cuanto a la técnica, la postura, etcétera, sino también a que su gestión de emociones sea impecable. Y eso permite, además, transmitir las emociones que lleva adentro a las personas que le están escuchando. Es fundamental. Cómo me gusta lo que estás diciendo. Estoy tentada de tomar apuntes, pero claro, no queda muy bien. Uno viene a un café y se pone a tomar apuntes. Es súper importante, porque yo creo que ahí está la diferencia entre si transmites y no transmites es si lo llevas dentro. Si no lo llevas dentro, es más difícil transmitir. Sí, además, las emociones cuando, por ejemplo, un orador es capaz de cambiar el estado de ánimo de su público. Y eso es fascinante, porque muchas veces un orador puede aburrir y claro que cambia el estado de ánimo, pero no ese es el que debería conseguir un orador. Pero un orador puede hacer que su público esté contento o de repente se ponga triste porque le cuenta algo emocional, duro, quiere concienciar al público sobre algún tema. O puede hacer que el público se enfade para conseguir una reacción del público. Es decir, que podemos conseguir una serie de cambios de estado de ánimo en nuestro público que es espectacular. Y buen orador es aquel que es capaz en un momento dado de meter un chascarrillo y hacer que el público sonría y que en otro momento dado es capaz de tocar la fibra sensible para decir, oye, que las cosas están mal. Que, por ejemplo, esta crisis económica en la que vamos a entrar nos va a hacer sufrir a todos y tratar de ver cómo podemos conseguir salir lo mejor posible de estas circunstancias. ¿Ves cómo cambia mi voz? Sí. Mi voz está cambiando según también las emociones que pretendo conseguir. Sí, es increíble. Es increíble. Las personas que conseguís hacer eso, además de muchas horas de estudio y de práctica os admiro porque, bueno, querría tener esa facultad y quería pasársela a mis hijos. Tengo dos niños de seis años y inmediatamente, ya te digo, cuando vi en tu página web, digo, esto hace falta porque hay veces que, aunque tienen seis años, ya lo sé, que no son adolescentes, pero los modos de comunicar yo creo que se pueden educar. Se pueden educar, aunque sea con los papás o con los amigos, ¿no? Si lo educas en modo que todos estemos más confortables en el modo de hablar, yo creo que es mejor para todos. La verdad es que además no sabes cómo aprenden de bien los niños y los adolescentes. Los chavales, para enseñar a los adultos está genial y, por supuesto, hay que hacerlo, ¿no? Porque te encuentras gente con 30, 40, 50 años, abogados, periodistas, policías, de todo, que no saben hablar en público o que les cuesta. Pero es que los críos, los críos aprenden a tope y al final del curso hacemos tanto campamentos de verano como actividades extraescolares con niños y adolescentes y cuando llega el fin de curso y los padres ven a sus hijos allí delante hablando de temas que a ellos les importan, como puede ser el acoso escolar o como puede ser un voluntariado que quieren hacer en África sobre cualquier tema, es que es increíble. La verdad es que una de las cosas más bonitas de mi trabajo es que yo admiro la empresa en la que trabajo porque realmente hacemos una labor que no estaba haciendo nadie como es formar a las personas específicamente porque nosotros no nos dedicamos a otros temas sino exclusivamente hablar en público y la verdad es que estamos consiguiendo ayudar a muchas personas de todas las edades con lo cual para mí es un placer la verdad. Mónica, sé más o menos tu respuesta pero sé perfectamente que tienes tu escuela en Madrid o tu sí, en Madrid posibilidad de formaciones online no las hay me imagino o estás trabajando y pensando visto que la situación que hemos vivido a muchas personas las está lanzando online piensas desde luego que estoy totalmente de acuerdo y me dirás que la parte física es muy importante estoy totalmente de acuerdo pero claro también perderse personas que a lo mejor querrían conectar contigo y que están en otras partes pues a lo mejor dices bueno pues ahora no porque tengo mucho trabajo pero más adelante o bueno depende no lo sé no lo descarto o es totalmente inviable para mi proyecto A ver está claro que el teletrabajo ha dejado de ser un tabú es decir que hay que acostumbrarse a él en lo posible pero también es cierto que yo quiero ser honesta como profesora de oratoria nosotros tenemos un curso online que creamos en principio hace ya unos cuantos años porque nos escribía gente de latinoamérica diciéndonos que no podía venir a nuestros cursos y quería la formación aunque fuera en formato vídeos que se veían y ya está entonces lo tenemos y ahí está y quien quiera hacerlo lo puede hacer realmente nosotros solemos antes del COVID y espero que también ahora posteriormente pues vamos a cualquier sitio de España a dar nuestros cursos y de hecho solemos ir a pues desde el colegio de abogados de Oviedo por ejemplo hemos estado dando muchos cursos o vamos a Málaga a hostelería a distintas empresas y entidades que nos llaman para dar los cursos pero hay una cosa que está claro las matemáticas o el inglés o muchas otras asignaturas se pueden aprender online pero hablar en público de verdad de manera auténtica solamente puedes hacerlo estando con un grupo de personas que van a ser tu público y por tanto te van a hacer sentir todo ese miedo nervios etcétera y con el ojo de alguien que te está viendo un profesional de laboratoria que está viendo qué postura pone si se te mueve un pie o no si gestionas bien tu cuerpo o no si sonríes lo suficiente o no si mueves bien las manos o no por lo tanto desde luego que hay cosas que se pueden aprender online pero hablar en público bien solamente con online realmente es muy difícil de verdad honestamente sí 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 pienso que la parte es un poco distinto porque la parte como dices tú del resto del cuerpo que nos vemos aquí nos vemos solo hasta aquí el resto del cuerpo como está comunicando es parte del hablar en público y tú por ejemplo ahora no me lo podrías evaluar porque no me lo ves ¿no? digo yo entonces podría evaluar muy poquito así que pero no lo voy a hacer sí 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 es así y como te decía al principio antes de abrir el café yo creo que más que nunca ahora las personas estamos sentimos la necesidad de que se comuniquen muy bien con nosotros el resto del mundo ¿no? estamos como más sensibles a salir la palabra estamos como más susceptibles más preocupados por lo que acabamos de vivir o por lo que estamos viviendo y bueno la comunicación como marca como persona como familia como amigo es todavía más importante yo creo o eso o eso que estoy percibiendo en las realidades en las que me muevo a ver estamos viviendo un momento histórico en el sentido de que nadie podíamos imaginarnos esto que ha sucedido o sea esto ha sido un parón completo en nuestra vida donde las cosas más sencillas como el poder dar un abrazo a alguien o poder tomar un café con alguien o ir a un restaurante o a un cine o incluso salir a la calle nos han sido prohibidas por la alarma sanitaria entonces es verdad yo también creo que estamos más sensibles más necesitados de una comunicación mejor fíjate que hay una frase que yo suelo utilizar mucho la llevo muchos años utilizando y es que nadie tenga el poder de robarte tu sonrisa y precisamente que llevo años mencionando esta frase ahora nos la han robado con la mascarilla ahora vas a una reunión y yo el otro día estaba visitando un local estaba viendo a unas personas y en un momento de todos íbamos con mascarilla y era como muy fría la relación y ya en un momento determinado yo me separé un poquito hacia atrás dejé unos metros y dije por favor vamos a quitarnos un momento la mascarilla para conocer nuestras caras porque si no luego cuando nos podamos ver sin mascarilla no nos vamos a reconocer entonces por supuesto yo creo que estamos mas frágiles y que necesitamos una comunicación una voz por ejemplo que arrope y que de esa sensación que no podemos transmitir con el tacto que tanto tú lo habrás vivido en Italia como en España somos muy dados a tocar acercarnos aproximarnos y ahora no podemos hacerlo entonces tiene que ser nuestra voz la que acompañe y ayude a todo eso si 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 totalmente de acuerdo además cuando te encuentras con alguien y no le puedes abrazar es algo que si querrías transmitir pero como lo transmites es algo si como quizá para otras culturas sea mas fácil por ejemplo alemanes o ingleses o nórdicos que están mas acostumbrados a mas distancia entre las personas y menos darse dos besos o darse la mano pero ayer por ejemplo empezamos nosotros un curso que vamos continuábamos un curso de oratoria y te da pena que llegan los alumnos y estamos acostumbrados a acercarnos a besarnos a darnos un abrazo y en circunstancias normales lo hubiéramos hecho y ahora tiene que ser hola que tal como estáis estáis bien pero no tienes esa proximidad física que está necesaria para nosotros que le vamos a hacer tendremos que suplirlo de otras maneras como por ejemplo eso con meter más cariño en nuestra voz por ejemplo si meter más cariño lo que pasa es que para meter más cariño en la voz hay que educar la voz no hay otra opción no yo creo que no te viene innato el meter cariño yo creo que eso es parte de la formación y además fíjate que la voz Ana es uno de los elementos más importantes para hablar en público yo suelo decir en clase que el 70% de los malos oradores son malos oradores por el uso que hacen de la voz nuestro instrumento principal ¿y por qué? porque no hay nada peor que ir a una conferencia donde el orador habla todo el tiempo en el mismo tono monótono y enseguida adormece y aburre entonces la voz que tenemos es la que tenemos no la podemos cambiar no podemos tener una voz radiofónica maravillosa si nunca la hemos tenido pero si podemos aprender a jugar con la voz para que ella llegue mejor y vuelva mejor de repente hablemos más alto y más rápido o de repente hablemos más bajo y más despacio porque lo que queremos comunicar es más profundo increíble increíble qué dominio claro se ve se ve lo que trabajas qué envidia qué envidia sana qué envidia sana qué envidia sana sí 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 qué envidia sana cuánto duran un curso de oratoria ahora ya te lo pregunto casi personal aunque estamos en un café como esto es un café no cómo funcionan estos cursos presenciales son cursos por supuesto muy prácticos y generalmente los hacemos de 12 horas 12 horas es un intensivo de 12 horas o también puede ser por ejemplo pues una vez por semana cuatro semanas cuatro semanas las tres horas pero cuando salimos de Madrid pues generalmente hacemos un curso intensivo de 12 horas y son cursos donde a los cinco minutos de empezar a hablar ya los alumnos salen a exponer porque lo primero que necesitamos es ver lo que tenemos en clase y ver qué cositas van haciendo cada uno que no se pueden porque ¿sabes lo que ocurre? que cuando uno está nervioso los nervios se transmiten a través de su cuerpo sin que él lo sepa y entonces de repente una pierna se mueve sola o la voz le tiembla o de repente hace el gesto de tocarse el pelo o se lleva no, si es que me pica la nariz no, no no es que te pique la nariz es que la sangre por los nervios se concentra en la nariz y tienes necesidad de hacer ese toque que no se puede hacer hablando en público entonces todo eso delata lo que llevamos por dentro entonces la primera práctica es para identificar qué cosas tenemos por clase y empezar a trabajar sobre ellas y vamos dando teoría práctica teoría práctica teoría práctica y lo que conseguimos es una cosa que decía que decía Walt Disney una frase que a mí me gusta mucho que es lo que pretendo cuando hablo en público cuando enseño es que la gente disfrute con lo que estoy diciendo y eso es lo más importante con lo cual 12 horas de aprender muchísimo de disfrutar de las emociones también y de disfrutar del curso porque la gente se le encanta de claro es que si no no vendrían sí me parece bueno me parece que si mañana tuvieses uno en Gijón yo ya estaba yendo en el colegio de abogados de Oviedo he dado muchísimos la verdad y con un público espléndido la verdad con muchas ganas de aprender eso es lo bueno porque cuando haces disfrutar a las personas de lo que estás enseñando es cuando realmente las cosas calan pensemos en aquellos profesores de colegio que eran aburridos o que nos tenían en tensión todo el tiempo etcétera las asignaturas esas no nos gustaban nos gustaban las de aquellos profesores que nos las hacían sentir entonces cuando tú haces a la gente sentir lo que tú estás sintiendo dentro la emoción de compartir de disfrutar de aprender porque yo cuando doy clase también aprendo soy la primera que aprende también es un enriquecimiento mutuo entonces la gente tiene más ganas de volver al día siguiente o de venir a veces que doy algún curso en alguna empresa y los trabajadores van obligados me he encontrado situaciones en las que a ver ¿por qué habéis unido al curso? y te suelta alguien pues yo he venido porque no he tenido más remedio porque me lo ha dicho mi jefe y yo esto no lo necesito y a mí esto no me apetece y tal y cual pero luego cuando pasan dos horas o tres horas y les preguntan bueno ¿qué? ¿quieres seguir en el curso? pues yo no sabía que esto era tan interesante pues sí que me ha gustado porque y eso entonces cuando dices guau el corazón se te agranda y dices es maravilloso lo que hago sí 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 es fundamental para todos comunicar y hablar bien es fundamental es fundamental y con la crisis que nos viene ojo con la crisis que nos viene que se está hablando de hasta un paro en España de un 23% que es una barbaridad y donde las empresas van a poder elegir aquellas personas con las mejores aptitudes y hablar en público bien como yo digo en cuanto lo haces un poquito bien brillas pero claro si no sabes hacerlo eso también te va a limitar para conseguir un trabajo nuevo o para ascender o para permanecer en tu puesto de trabajo entonces hoy en día quien pueda prepararse en hablar en público oye mira conmigo o con quien sea o sea lo importante de verdad es formarse porque si no a la hora de elegir a alguien a quien va a elegir un empresario a alguien que sabe defenderse y presentar un proyecto o alguien que va a decir no, 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 no yo no quiero hablar en público y se va a esconder no y te sucede te sucede porque yo me acuerdo en el primer trabajo donde me dijeron no, hay una reunión y llegan socios de otra empresa y tiene usted que presentar yo era muy jovencita nunca había hablado y quería ponerme debajo de la mesa pero que es esto y yo me acuerdo que durante toda la noche estuve repitiendo mi presentación y así todo bueno temblé y todo lo del mundo porque no es fácil no es fácil a ver en parte porque le hemos tenido poco respeto al tema de hablar en público parecía que era solo ponerte ahí delante y ya está entonces no se necesita una técnica como en todo imagínate que cada uno condujéramos como nos quiera la gana pues no hay unas normas y hay cosas para hacer que te pueden ayudar a ser buen conductor igualmente en la oratoria entonces en algunos en algunos países como por ejemplo pues en Estados Unidos se aprende a hablar en público desde pequeño pero en países como España es que no lo aprendemos entonces ¿qué ocurre? que tienes 30, 40, 50 años eres abogado y te pones a llorar en un juicio porque no eres capaz de gestionar tus emociones porque no eres capaz de estar sereno ante algo algún comentario que te hace el juez o la jueza por lo tanto necesitamos aprender a hablar en público y si no es de pequeños lo vamos a necesitar más adelante yo en la universidad doy clases en la Complutense en Madrid y el primer día de clase les digo a los alumnos como persona que ha vivido ¿vale? como persona como persona que ya ha pasado los 50 yo hay dos cosas que me parecen fundamentales en esta vida aprender inteligencia emocional para ser mejor persona y aprender a hablar en público y si además puedes aprender idiomas pues ya mucho mejor sí pues te compro las tres cosas sin idiomas no se puede vivir sin comunicar y sin inteligencia emocional se vive peor sí 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 y totalmente de acuerdo que habiendo hecho toda bueno o la mayor parte de mi vida recursos humanos las personas que sabían y brillaban en una en una exposición en una presentación desde luego que ganaban puntos porque porque te hace falta ¿no? son imagen de una empresa y necesitas que la que la empresa tenga una buena imagen totalmente incluso para nosotros ¿no? yo ahora por ejemplo trabajo con muchísimas con muchísimas con varias con muchísimas no con varias startup emprendedores hay muchas veces que dices bueno pues hay un poco mejor que exponer mejor lo que lo que es el proyecto de esa persona ¿no? porque incluso construir lo que es cómo comunicar lo que eres lo que es tu empresa lo que es tu tu realidad económica no es fácil claro un emprendedor como tú decías ¿no? un emprendedor que tiene que vender su proyecto tiene que conseguir clientes y tiene que convencer a lo mejor a un inversor o que para o a una entidad financiera para que le dé un crédito entonces si no es capaz de vender ese proyecto bien de comunicarlo bien de seducir a la persona que tiene delante difícil lo tiene y en otro mundo en el que tú estás mucho en el de las mujeres a las mujeres nos quedan muchas cosas por conseguir o sea todavía no tenemos por supuesto la igualdad entonces necesitamos mujeres que sean buenos portavoces de nuestros derechos de lo que queremos en esta vida ¿no? entonces todo eso lo necesitamos hacer desde una buena comunicación con los demás porque puedes tener el mejor proyecto del mundo hay una frase de una autora que mira te la voy a presentar porque la tengo aquí casualmente ¿no? no he estado preparado te lo garantizo ella es Nancy Duarte sí Nancy Duarte es una es una empresaria de Silicon Valley y es la mayor experta en el mundo en presentaciones de PowerPoint ella tiene su empresa Duarte & Company en Silicon Valley y ella dice si tienes una idea y no la cuentas no sirve de nada sí entonces viene mucho a lo que a lo que estamos hablando por eso ¿no? porque necesitamos si tienes una idea estupenda o si tienes algo que quieres transmitir al mundo necesitas comunicarlo bien porque si no te lo vas a quedar para ti solo y no va a llegar a nadie entonces necesitamos saberlo hacer bien y además estarás de acuerdo que el momento histórico en el que vivimos con la cantidad de información que tenemos ya no solo bueno pues de la prensa escrita o de la televisión o de la radio o redes sociales hay información por todos los lados libros amigos que hablan unas cosas whatsapp que te llegan hay información por todos los lados incluso un exceso de información captar la atención de las personas ¿no? es mucho más difícil entonces hacer una presentación de tu proyecto económico de tu empresa de tu actividad de las ventajas que tiene en tu producto no lo sé en modo que enamore a la otra parte y en muy poquito tiempo porque enseguida llega la noticia siguiente yo creo que es una labor que no es de dos minutos no es de dos minutos y es fundamental porque si no claro por eso también la inteligencia emocional es muy importante en la oratoria porque muchas veces si no transmitimos con la emoción que nosotros llegamos dentro no llega entonces tú puedes estar muy entusiasmado con tu proyecto pero si no eres capaz de transmitir esa emoción que tú tienes en lo que estás haciendo en lo que vas a desarrollar en lo que es el proyecto pues no llega entonces en España nos han dicho desde pequeños eso de los niños no lloran no podemos emocionarnos no podemos transmitir nuestras emociones oye oye que un orador puede llorar en un momento determinado o un orador puede ponerse alegre o puede ponerse enfadado es decir todas esas emociones básicas que tiene el ser humano las podemos transmitir a los demás para conseguir como decía antes que nuestro público se enganche a lo que estamos diciendo por lo tanto una buena gestión de tus emociones para resolver cualquier problema que tengas cuando hablas en público y una buena transmisión de esas emociones hace que realmente entusiasmes al público y le queden ganas de decir mira a ver sentido del ridículo pero que sentido del ridículo o sea yo suelo decir en clase el sentido del ridículo no existe es algo que generamos aquí en nuestra cabeza en nuestro cerebro deja de pensar en lo que van a opinar los demás de ti tenemos claro que no podemos gustar a todo el mundo entonces tú hazlo con las tres claves de la oratoria naturalidad voy a ser yo misma pero eso yo misma 2.0 es decir habiendo aprendido a hablar en público bien voy a ser humilde no soy mejor que nadie soy una persona más en este mundo que trata de aportar que trata de sobrevivir que trata de hacer algo bueno por los demás y la tercera voy a hablar desde el corazón con pasión con ganas con ilusión con emoción y con esas tres claves de la oratoria se llega a muchas partes y yo siempre la verdad es que trato de transmitirlo a los alumnos y desde la escuela europea de oratoria hacemos también porque si te fijas las personas que triunfan pero un triunfo de estos de personas buenas que están haciendo cosas buenas en el mundo cumplen las tres claves naturalidad humildad y corazón me las apunto me las repaso y desde luego como has escrito muchísimos libros como te decía antes yo quiero leer un libro tuyo entonces por alguno tengo que empezar imagínate que estamos empezando y que queremos saber quién es Mónica Pérez qué es la escuela de oratoria o quién eres tú por qué libro empezamos porque normalmente normalmente acá perdón perdónada depende de lo que quieras es decir si a una persona lo que quiere es aprender a comunicarse en el tú a tú yo le recomendaría uno de los primeros libros que escribí que se llama Estás comunicando porque es un libro donde sienta las bases de la comunicación en el tú a tú con inteligencia emocional y utilizando también herramientas de programación neurolingüística ahora bien si lo que alguien pretende no es tanto la comunicación de tú a tú como es el hablar en público utilizando esas claves que hemos visto yo recomendaría oratoria con PNL que son las siglas de la programación neurolingüística porque le va a enseñar o te va a enseñar herramientas muy chulas que te van a permitir llegar muy bien al público que tengas de lado la verdad es que cada como tú decías ya son bastantes libros 17 publicados tengo que ¿te puedo contar un secreto? sí he escrito otro durante la cuarentena increíble increíble estará disponible en septiembre y todavía no puedo contar de qué va pero pero claro yo no puedo estar parada y la verdad es que el siguiente saldrá ya en septiembre el número 18 bueno yo antes de que salga el de septiembre bueno como hay bastantes meses yo creo que dos me da tiempo a leerlos porque estamos en junio a ver si me dijeras que sale en julio no pero estamos en junio yo leer leo mucho todos los días me hace falta formarme y y necesito leer o sea que yo me los he apuntado muy bien y estar comunicando y oratoria con PNL y luego si alguien quiere porque tiene se dedica a un sector específico pues digamos que tengo una serie de libros que se llama PNL para profesionales que son específicos para cada sector para maestros por ejemplo para abogados por ejemplo para directivos por ejemplo para periodistas entonces eso ya poniendo mi nombre Mónica Pérez de las Heras en Google ya como yo digo no tengo escapatoria así es así es un gusto este café contigo Mónica muchísimas gracias por por hacernos repasar conceptos que a veces yo creo que los básicos de nuestra vida todos lo sabemos que que es fundamental comunicar bien lo sabemos todos hay veces que uno luego bueno pues esto ya lo dejo ya lo dejo pero bueno tú has puesto ahí una piedrecita diciendo no esto no se puede dejar porque comunicar bien es una parte fundamental para vivir mejor con las personas que te rodean en el entorno afectivo llegar a más clientes desde el punto de vista profesional seducir a un público si lo que quieres es seducir a un público hay obligación de comunicar correctamente y no es fácil y hay que formarse y hay que hacerlo y para ello pues estás tú como como profesional y están otros profesionales pero hay que formarse hay que dedicarle tiempo a ser mejores sí totalmente de acuerdo y sobre todo también para mí lo más importante en esta vida es ser mejor persona ayudar a los demás en lo que hagas en lo que tengas a tus vecinos ahora que hemos pasado esta crisis y que y que hemos visto a tanta gente pasarlo mal pues que que pensemos en los demás que pensemos que miremos en lo que hacemos y lo que podemos aportar a la sociedad porque vienen tiempos complicados y todavía la crisis sanitaria no ha terminado y necesitamos saber que además de profesionales somos seres humanos que nos necesitamos para sobrevivir entonces ese es el mensaje que me gustaría dejar en este café contigo Ana pues precioso mensaje gracias por tu tiempo cuando todo esto se recupere a Madrid viajo y será un gusto tomar ese café en Madrid si vienes a Asturias a hacer un curso que sepas que yo estoy inscrita en el colegio de abogados de Gijón aunque no soy ejerciente estoy inscrita entonces bueno pues a lo mejor hay algún modo de participar en el curso en el de pied no lo sé pero eso será mi menester informarme si hay modo de hacerlo así que un gusto este café un gusto y gracias por todo lo que nos has aportado y que bueno yo digo siempre que estos cafés sirven para despertar parte del cerebro ¿no? las personas que inspiráis pues nos despiertan o nos despertáis parte del cerebro ¿no? porque muchas veces como sabemos todos que tenemos que comer bien pero al final abrimos el frigorífico y cogemos lo primero o vamos más deprisa y no nos sentamos y no nos tomamos ese minuto para nosotros bueno pues vosotros nos vais recordando que estos son puntos fundamentales y que los hay que hacer así que gracias cualquier persona que quiera más información en escueladeoratoria.com tiene toda la información o poniendo mi nombre en google ahí estoy ha sido un placer Ana estar contigo la verdad es que sí y para lo que necesitéis aquí estoy gracias muchísimas gracias gracias